Bueno, estoy en el guardia. Ahora, arranco. Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien. Aquí estoy para recoger la medicina de Ney. Ah, veintiséis. Seguro. Adriana Oliva. Ahora sí. ¿Es para el docente? ¿Es primera vez que te lo manda? El segundo no te lo quiere cubrir. Le está pidiendo una autorización del doctor. Entonces yo lo voy a mandar en casa al doctor de que tu seguro está pidiendo eso para que él se... porque él tiene que encargar con el seguro para que te lo cubran. ¿Sabes? Como que es algo que tú no necesitas y entonces ellos te lo autorizan a cubrir. ¿Lo entiendes? Lo que tienes que hacer es llamar a tu doctor y decirle que ya la farmacia le mandó ese formulario que él se lo tiene que mandar al seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo había preguntado por el seguro por la diabetes. ¿Vale? El seguro lo regaló pidiendo un PA Es un gran consejo que es cuando el seguro que es cuando el seguro que el seguro que el seguro lo necesita es un formulario que debe mandar al PAX ellos pueden ser que te lo cubran. ¿Ok? Solo que tiene que caer la arriba al doctor para que te lo haga. ¿Ok? El otro es el cavabertín que se le mandó un PAX al doctor para que se no hace decir pero él no ha respondido. ¿Ok? Dale. Bye Adriana. Cuídate. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es una medicina de Nidia Jerez. ¿Nidia Jerez? Sí, es un trulicic. Déjame buscarlo. Ahí ya le envían las otras se lo llevan a la casa. No, pero esta sí como es refrigerada tienen que venirla a recogerla. ¿Ok? Ok, ok. Hola, ¿vamos su asesino? Ya los ayudo OK. Sí. ¿Cuál es la dirección de Nidia? 5790 Norway, 31 vení. Ponme el numerito de teléfono. ¿El qué? Sí, es este. ¿Está aquí? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Por qué no lo quiere? Muchas gracias. 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 Bueno, así está la medicina aquí. Bueno, así está la medicina aquí. Medicamentos para la gripe. Cada menos para el cacao. Gracias.